de necesidad, Fakir con el gol, Víctor que lo celebra y este partido en el segundo tiempo que se ha vuelto loco, con tres golazos y este de Fakir no se queda en la taga porque la contra llevada por Ruizinho ha sido tremenda, la finalización también muy buena, en tres toques, la ha aviado el Depor, el toque de cabeza de Borges, la dejada fantástica, el que celebra el gol es Fakir, los gallegos de nuevo ganando en el Villamari.